Y con más sabor que nunca Hoy el Carlitos Alvarado Somos la CIN LA CIN TROPICAL Como un castillo de arena que se lleva el lento Así se derrumbó el amor inmenso Que sentías por mí Yo hice lo imposible por salvar lo nuestro He rezado a la Virgen, Mar y Padre nuestro Llorando por ti Pero tú me dices que todo acabó Que ya nada queda por hacer Que será mejor que de ti me olvidé Se terminó, no hay espacio en tu corazón A tu castillo que hicimos los dos El mar se llevó Se terminó, no me animas ni un adiós Como el cuento desde el final Que el tiempo borró Como este amor tan grande se convirtió en nada Como se disolvió este sentimiento Como salió agua Yo hice lo imposible por salvar lo nuestro He rezado a la Virgen, Mar y Padre nuestro Llorando por ti Pero tú me dices que todo acabó Que ya nada queda por hacer Que será mejor que de ti me olvidé Se terminó No hay espacio en nada No hay espacio en tu corazón Se terminó Se terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!